Una de las cosas que yo creo que sería bueno en el pacto de Estado, que en su momento entró en vigor y por el que le voy a preguntar al ministerio porque me preocupa, es si se ha pensado hacer un análisis de si ese pacto contra la violencia ha funcionado, si no ha funcionado. Yo soy partidaria de que ha funcionado y es bueno, pero seguro que hay cosas que mejorar. Y lo mismo entre todas las administraciones pensando y entre todas las instituciones y toda la sociedad podemos mejorarlo, porque esa reflexión yo creo que nos la tenemos que hacer todos. O sea, yo como consejera, quien tenga un cargo público como cargo público, yo no soy madre, pero soy tía. Como tía que soy, tengo sobrinos, también me la tendría que hacer. Aunque en mi casa en este momento afortunadamente no se viva eso, pero da igual, es que te lo plantea. Y yo creo que los padres, madres, más aún, se lo tienen que plantear. Creo que esto hay que reflexionarlo entre todos.